Soy Jackie Nava y estamos en Enfrontados. Respuestas enfrentadas en frontera con José Iván. El anhelado enfrentamiento entre Barbie y Juárez y tú sigue en pie o ya está descartado. Me desconcertó bastante el hecho de que anunciara que iba a pelear con alguien más sin antes decir que no iba a pelear conmigo. La pelea estaba pactada, no estaba firmada, ese fue el error que se tuvo. Yo creo que ya es definitivo, si no sea el siguiente año ya de plano creo que ya no se daría esa pelea. ¿Cómo combinas el boxeo y la maternidad por ejemplo? Pues mira, yo creo que aquí tiene mucho que ver el apoyo de la pareja, el apoyo de la familia. ¿Te gustó la incursión en la política? Y te lo pregunto porque desde mi punto de vista no te veías tan cómoda como en el ring. Definitivamente creo que fue una oportunidad que tuve, no solo para, mejor mucha gente puede decir, una oportunidad para ganar dinero, porque esa es la idea que mucha gente puede tener. Creo que para mí fue una oportunidad y así lo vi desde un principio de poder hacer algo en el deporte. Te puedo decir que no estoy tan contenta porque no logras hacer lo que quisieras. ¿Le volverías a entrar a la política? Mira, creo que podría ser una oportunidad, sí, pero ya vas conociendo más en los dos puntos con dónde sí y dónde no. Tu incursión fue a través del PAN y ahorita todos están yendo a Morena. Si ese partido te invitaría, ¿aceptarías? Mira, la verdad yo no lo tengo contemplado, no tengo contemplado ya ahorita eso, siempre he sido panista, siempre he tenido mis ideas, incluso hay veces que no estaba de acuerdo con alguna que otra idea dentro del mismo partido, no soy militante, soy invitada. A pesar de que había ciertas críticas y ciertos golpes que de repente tuve, por ahí creo que también me golpearon mucho porque dicen que soy la más faltista. Las faltas que tuve fueron, precisamente cuando estuve de mi octavo a mi noveno mes de embarazo, que ya iba a estar a dar por luz, estaba listo para ya dar a luz a Valentina. Estas fueron las únicas faltas, pero bueno, es parte de la misma crítica, se acepta y así adelante. Mencionaste los golpes, ¿cuáles duelen más, los de la política o los del boxeo? Definitivamente los de la política, porque no te puedes defender tan fácil. ¿Tu top 3 de boxeadores, hombres, mujeres, mexicanos o no? Bueno, a mí Erick, ahorita no está ahí activo, pero a mí Erick, bueno, mi primero Erick va a ser, luego Manchenko y ¿quién más? Menta, ¿qué? Chávez no está. Será dos estilos, sea por el estilo, Chávez se quitaba muchos golpes y era muy fuerte y la verdad que sí lo admiro, Chávez era de quitarse los codos aquí, pegar y aguantar mucho. Para mí los boxeadores que admiro más son los que se mueven más, pero me va a regañar, pero bueno. ¿Mi equipo en el fútbol es? Pues Cholos. ¿Mi comida favorita? El sushi. ¿Algún lugar favorito que tengas? La playa. ¿Algo que pocos saben de ti y hoy lo puedas compartir? No sé si alguna superstición, algún gusto culposo. Me gusta el deporte, que más me gusta es la gimnasia, no el boxe. ¿La boxe, por favor? Sí. Muy bien, Jackie, muchísimas gracias, suerte en la pelea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!